Bueno, pues vamos a estar los días 24, 25 y 26 de noviembre, llevando a cabo una jornada de vacunación para adultos mayores de 18 años en adelante, que no se hayan aplicado ninguna vacuna, solamente primeras dosis de ciudadanos que estén rezagados, y vamos a llevarla en dos puntos de vacunación, en lo que es el auditorio de la UAC, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la colonia Infonavit, y también en la clínica 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado sobre las calles Washington y Aquiles Cerdán, van a poder acudir todos los mayores de 18 años en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, muy importante acudir con los requisitos que les estamos solicitando, lo que es el expediente de vacunación que descargan de la página Mi Vacuna, el cual tienen que llenar correctamente con sus datos personales, anotar bien lo que es su correo electrónico y su teléfono, y bueno, comentarte, serán tres días, 24, 25 y 26 de noviembre, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.